El caso de un supuesto abuso policiaco que fue denunciado públicamente ayer en Ciudad Valles sería llevado a la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento y después se pondría en manos del regidor del Partido Acción Nacional, Néstor Alejandro Rivera Aguilera para orillar a la comparecencia del titular de la Dirección General de la Seguridad Pública Municipal, Héctor Mar del Ángel. Así lo reveló Erasmo Linares Nájera, quien encabeza la inconformidad y ha sostenido que un joven motociclista de nombre Israel Martínez Ramírez de 22 años fue agredido por elementos de la Patrulla 2501. Con ese documento en la mano, el regidor panista va a exigir en sesión de Cabildo que comparezca al director de la corporación para que rinda cuenta sobre lo acontecido.